Voy a dar la palabra a los distintos compañeros. Ingenio celebra la primera sesión plenaria de la nueva legislatura con varios puntos a tratar, entre los que destacan el incremento del presupuesto con cargo al remanente de tesorería, la reactivación de la comisión del cable por el barranco y la modificación del plan estratégico de subvenciones. El orden del día que también contempló asuntos como la aprobación de la cuenta general de 2022 y la propuesta de nombramiento de peregonero para las próximas fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque de Carrizal, que recayó en la actriz Pimpina Herrera. También incluyó la dimisión del concejal del Grupo Político Vox, Antonio Ríos Santana. En relación al expediente de modificación de créditos por créditos extraordinarios y suplemento de créditos con cargo al remanente líquido de tesorería, el pleno decidió ampliar en 3.118.864 euros el actual presupuesto. Este aumento irá destinado a la aportación municipal del Fondo de Desarrollo Económico de Canarias, FEDECAM, que se sufragaría con 1.222.129 euros. Del mismo modo, se aportarían 550.000 euros como adelanto para la nueva biblioteca, que estará ubicada en Carrizal. 235.000 serían a festejos y otros 420.000 a deportes, de los que se reservarían 300.000 euros para la adquisición de maquinaria en el Centro Deportivo Ingenio y 120.000 euros para el acondicionamiento del equipamiento deportivo en aquellas instalaciones utilizadas por los clubes. El grupo de actuaciones también incluiría 150.000 euros, que tendrían como objetivo el acondicionamiento de la pista de juego en el pabellón del Sequero y 72.850 para baños, puertas de acceso y fontanería del Centro Cultural Federico García Lorca. Por lo que respecta a la reactivación de la Comisión del Cable por el Barranco, el procedimiento se encuentra tras su aprobación en fase de creación de la Mesa de Trabajo. Para ello, los grupos políticos con representación municipal establecerán los correspondientes representantes ante la Secretaría de la Institución Municipal. Tanto los concejales y concejalas, para ello designados, como integrantes de la Plataforma Justicia Social Carrizal, conformarán la mencionada Mesa de Trabajo. Básicamente, lo que son los planes de seguridad.